No hay nada No hay nada No hay nada Si Ya está muertos de vez Lispa Lispa Y se ha escapado no Uy, buen push Creo que se lo topan ustedes ¿Tienes abajo? Oh, ya lo mataron Eh, buen wipe eh Buen pinche wipe Yo tengo la onda de irreconocible UAB de respuesta enemiga UAB de respuesta enemiga Viene una... No, si hubo gente aquí Guipeados todos, vel, eh, tío Pinche limpieza que acabo de hacer Aquí en el edificio, anda Ah, bueno Abatido anda ya Vamos gente de acá, hace Ahí Acá tiene uno de la derecha Si, allí Ahí Se lo topan ustedes Ahí la tienen Está aquí al lado Está aquí al lado Voy por él Ok Otro muerto La gato de otro más Por aquí Creo que por aquí estaba, ¿no? Soldado enemigo acercándose Se va a tomar Super tocado Ok Llego, llego, llego Aquí el otro Humillado El otro viene por acá ¿Está en tiro? ¿Está en tiro? A la verga, me quedé sin balas Con 24 guía, a la verga ¿Eh? 24 ¿Ya tienen gente? Ah, lo veo Ah, sí, niño Me voy a comer ya A la verga, ¿cómo me disparan? Qué we... Estamos reventando, banda Tengo gente aquí Tengo gente aquí Tengo gente aquí Tengo otro aquí conmigo Bajo otro igual Y ya, tícara Aquí Tiene RPG aquí Matido Muerto Muerto Uf, me espanté Se me traía RPG no sé qué traía Que casi me mata ¿Quién? Tengo arriba Casi A batido un matador ya A batido uno Matido dos Muerto Muerto ¿Qué limpieza que estamos haciendo? ¿Dónde? Ok Ejecutado Ejecutado Pinche gameplay que nos estamos sacando onda con la base de... Guérrez Hala, un ratón de infante No parece que se me nace entera de nada de ese... No, mamá, me estás haciendo una bot no viva andá Tengo que aprovechar PINCHE GAMEPLAYSOTE QUE NOS ESTAMOS SACANDO Va a tocarlo, va a tocarlo, va a tocarlo Voy a seguir buscando gente aca Tengo gente por aca Acá hay uno, es donde estoy yo PINCHE JOYSTEVER A VERGA Ok Hay gente aquí adentro, aquí dentro de esta Hay gente aquí adentro, hay gente aquí adentro PINCHE VENTE Hay gente aquí adentro PORMATE 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 nasal Where is it? Tamo le viene arriba Podemos ir hacia arriba del Tick Como pichate Vamos a matar, vea la verga Acá arriba Abatida Tengo una pincha una parte personalizada bien chingona Ah, estoy haciendo un destrozo aquí, vea Me siento como John Wick, anda Me siento como John Wick Lo que no tengo es mucha munición Y mi joystick ahora sí ya se está yendo a la verga Tampoco traigo optic Tampoco traigo optic No sé quién pido munición de munición No, yo no traigo ni munición, traigo normal, vea Por aquí cae una, por aquí cae una Puta Se están aventando, se están aventando Papi duño Ay, si aquí puedo comprar una troja de munición, se da la verga Veintiséis balas de fusil, vea, ya no traigo munición Veintiséis balas de fusil, vea, ya no traigo munición de fusil No, traigo 150 No traigo 150 No, 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 pay, pay Por aquí Gracias Viene acá por ese 180 ¿Nos tiró al mortero? Uy Mortero, mortero, mortero Puta madre Viene por la orilla, por la mera orilla Ya, ya ¿Alguien puede comprarme? No mames, están aquí, güey Están aquí, están aquí, están aquí No mames, que así se acabó la partida, güey Van a hacer así el gameplay Lord Man, este Pain se la puede hacer, güey Te queda uno para uno, Pain El de la lanchita Y otro Ganamos porque se murieron por gas, güey No me jodas GG, bro Uf, me daba algo si se perdía esta, bro Me daba algo si se perdía esta Uf, me daba algo si se perdía esta, bro Llevaba 28 kills, banda Es que son lobbies súper fáciles 28 easy kills Anda, optic sin el tiburón de Warzone El optic ahí todo traje con el cuchillo, güey ¿Qué pasa, gente? Pues esta es la clase de la basnep que utilicé a lo largo del gameplay La verdad es que fue un gameplay bastante frenético Empezamos con la culata Market R7 Así es, brother Esta pinche culata es increíble Totalmente increíble Y muy rápida Al momento de usar en subfusiles El ajuste que llevo es este Estabilidad al apuntar en móvil Y velocidad al apuntar con la mira En láser llevo El Coriolas 44 V3 El ajuste es este Para tener un pinche Una pinche velocidad Tremendamente Sorprendente En Warzone Luego continuamos con la boca de cañón Llevo el Extend RR El silenciador Que para mi gusto En subfusiles es el más cómodo de usar Ya que no te quita Demasiada velocidad al apuntar con la mira Ni velocidad de movimiento Además de que te da fluidez de retraseso Y velocidad de bala Y es bastante bueno Entonces el ajuste es este Velocidad al apuntar con la mira Y velocidad de la munición De las balas En acople llevo el FSS Sharking El ajuste que utilizo Es enfocado a la velocidad De hecho este acople Es de mis favoritos En los autofusiles Porque siento que realmente Les da muchísima ventaja De movilidad Y además No tiene contras Entonces es muy buena opción Y por último El cargador de 45 proyectiles Que de verdad Está increíble Y bueno para esa fue la clase Suscríbete si no has escrito Y si quieres que el Michi Te siga regalando clases Increíbles para Warzone 2 Pues deja tu buen like Y comenta Que otro arma quieres ver A lo largo de esta semana Nos estamos viendo bro Hasta la próxima Adiós